Música 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 Ahí es el choto que está a la izquierda o a la derecha diríamos, había madera uno encima del otro acumulando con el tiempo hasta ya en la altura miles de madera y después mi papá tenía estos lados ahí tenía una especie de guinche y con eso él traía la madera por medio de un cabo y después un día alguien pasó al otro lado echó un poco el monte y después cuando se recorre prendió fuego y casi se quemó toda la madera tuvieron que venir bomberos no sé dónde pero era todo inútil pero eso era lo que había pasado después cuando yo estuve en el en la administración hoy en mi servicio militar apareció un señor americano con su esposa y una hija ahí en la administración y querían venir acá y vinimos vino el administrador ellos y el señor y su hija y yo y el día donde está la torre un poco más arriba hay una piedra casi al borde donde corre el agua y yo me bajé ahí me bajé y después la chica vino y se tiró ahí y casi nos fuimos al al abismo los dos puntos me costó mucho equilibrarle y quedarme otra vez sobre la piedra después un rato me asusté cuando éramos criaturas los días libres en casa eran los domingos porque los sábados teníamos que limpiar todo el patio entonces como no había muchas cosas que hacer veníamos para pescar y nos bajábamos ya donde está esa gente ahí en ese mismo lugar nos bajábamos por el monte y después ya veníamos caminando por la orilla y anoche con linterna y lanza pescando recorríamos toda la costa del mundo hasta allá más o menos mil metros y después salíamos por el monte hasta llegar a nuestra casa en Fran hoy me necumainumbe obe a a aizarakí mamabagüera mimi y yaebu a ocurraje seque a windo yeibe upese paraguayimi unigusere mimi panambi onyu amba hoy me cunlatillo y tal embele oyerereí esta es la historia de un pionero del Alto Paraná hombre trabajador honesto y solidario hijo de inmigrantes europeos nacido en Puerto Presidente Franco el 10 de noviembre de 1943 bajo un rancho de palmeras en ese entonces eran tiempos muy duros en que el señor Walter Wotrich Hagen y su esposa la señora Teresita de Jesús Noguera se abrieron camino dando una educación sana a su familia y un apoyo constante a la comunidad pasemos entonces a conocer esta conmovedora trayectoria mi abuelo vinieron de Alemania y el primer lugar donde se marcaron era Río Grande ahí se instalaron por un tiempo y ahí nació mi padre después mi abuelo falleció ahí en Río Grande y quedó mi abuela mi abuela y una hija y dos hijos vinieron a Paraguay y quedaron creo que dos en Río Grande y se instalaron en la pitamesa departamento de Itapú y ahí se encontraron conmigo yo nací en el año 1943 noviembre el 10 en Puerto Presidente Franco mis padres son de origen mi padre alemán mi madre de origen suiza ella vino a los 7 años de Suiza mi padre nació en Río Grande y vino con su madre a Paraguay porque es su su marido ya había fallecido mi abuelo en el vacío y nos radicamos en Presidente Franco donde nos crecimos todos y éramos una familia de 14 hermanos eran 4 mujeres y 10 varones y papá era un señor muy severo muy exigente en los trabajos y en las cuentas ya prácticamente no nos íbamos porque debíamos trabajar todo con él bueno nuestra niñez como en la época no había donde ir a comprar juguetes deberíamos de ingenier hacíamos los camioncitos con ruedas de lata de picadillo y como nosotros veíamos como nuestros padres trabajaban para extraer la madera del río cargar el camión entonces hacíamos nosotros los guinchecitos manualmente hacíamos un laguito juntábamos la madera cargábamos el camión íbamos a echar nuestros lagos como era el sistema de odaje y cuando queríamos jugar pelota no había pelota entonces nos ingeniamos a ir en la matadería donde se cargaban los novillos y traíamos la vejiga secábamos bien después inflábamos y con eso tranquilamente jugábamos pelota cuando yo tenía más o menos 8 años ahí en Franco había una parte que le decían el saltito ese arroyo que pasa ahí en el medio y era un arroyo lindo un saltito lindo y un día el Paraná subió mucho y cubrió el salto y pues yo me fui con los otros vecinos y de por ahí cabezudo y comenzamos a bañarnos yo ya sabía nadar me tiré en el agua y el saltito tenía como 4 o 5 metros y estaba cubierto de agua del Paraná me fui nadando y de repente me sentí mal parecía y encontré así un pedazo de tacuara seco y por ese me atajé y salí de afuera y después le conté a mamá y me dijo no, no te preocupes ustedes están siempre protegidos por la gente de la guardia y en el monday trabajábamos en obraje y un día estaba acá un poquito más arriba y yo vine sobre un rollo hacia donde estaban todos los otros y el agua me empujó muy rápido y llegué allá y me quedé en medio cuerpo ya más o menos bajo para perderme y ahí comencé a hacer esfuerzo y salí otra vez afuera pero me asusté demasiado hablando y no me pasó otra vez nada y ahí me acordé de mamá porque decían que nosotros tenemos nuestro ángel de la guarda en realidad ellos hablaban alemán papá nosotros le decíamos que queríamos hablar en alemán y él le decía no, no hace falta entonces nos hablábamos con el alemán y lo poco que aprendimos era con mamá pero en realidad después con el tiempo uno se va olvidando pues él no tiene con quién hablar pero ellos hablaban sí en alemán tenía también él siempre visita después de la guerra aparecieron algunos alemanes primero apareció el famoso Mengele ahí porque el único alemán era papá y después ese Mengele se quedó y puso una fábrica ahí en Franco de palmito una embasadora de palmito después escuchó algo y se rascó no sé dónde después después apareció otro alemán y estaba en casa vino con dos maletas grandes y se quedó en casa un tiempo y después un día parece que alguien le contó algo y desapareció también pues apareció otro alemán también todo corrido de allá y él quedó más tiempo y yo no me acuerdo bien que un día papá tenía plantado tabaco y después quitó las mejores hojas secó y después hizo lavarnos lavó bien las hojas en agua caliente hizo los lavarnos muy bien después desapareció también esa gente que aparecían los alemanes no sabíamos nada porque éramos criaturas papá les recibía como buen alemán y después ellos amanecían y tenían que viajar salían pues nunca supimos por qué venían joseph mengele fue un médico de las filas del ejército nazi responsable de la muerte de miles de judíos durante la segunda guerra mundial principalmente en auschwitz se le atribuyan experimentos científicos crueles al final de la guerra hacia 1945 huyó de alemania al igual que muchos otros con destino a sudamérica donde deambuló por argentina paraguay y brasil valiéndose de falsas identidades como en aquel entonces los medios de comunicación eran rudimentarios teniendo en cuenta que los teléfonos fijos eran un lujo e internet no existía la gente no sabía quiénes eran esos ciudadanos alemanes que llegaban en parajes aislados y que de la noche a la mañana desaparecían sin dejar rastros apenas sospechasen de que alguien podría darse cuenta de sus verdaderas identidades así engañaban a muchos de sus compatriotas desprevenidos residentes en sudamérica Mengele falleció de un infarto en una playa de vertioga litoral paulista brasil el 7 de febrero de 1979 utilizando la identidad de un ciudadano austriaco fallecido llamado Wolfgang Gerhardt bueno mi mamá siempre decía yo que era una señora una rubia de ojo azul linda mujer que tuvo que andar trae mi padre por los montes yo masiado la admiraba para mí ella valía mucho para mí ella era todo y para mí ella era todo y para mí ella era todo y cuando yo le daba un cariño a tu mamá él decía que pa le está por pedir pero para mí ella para mí ella era todo porque era una mujer realmente que batía la pena mucho imagínate criar casi todos los hijos en el monte prácticamente todo en el monte y papá era un señor muy severo muy exigente en los trabajos y en las cuentas ya prácticamente no nos íbamos porque debíamos trabajar todos con él y un día me dice Walter allá a 20 kilómetros de acá había un campamento de su personal y me dice vas a preparar el caballo y el carrito y vas a llevar mercadería a ellos y con quien le digo no hace falta con quien lo solo nomás ya tener el caballo y el carrito en fin cargamos la mercadería y me fui temprano me fui llegué allá antes de medio día después descansé un rato y volví y sin problema y otra oportunidad yo ya manejaba el camión viejo esos por de antes y me dice te vas a ir con el camión en la casa de fulano allá en el kilómetro 8 acá de Franco y le vas a llevar esto y esto y le dije ¿y con quien me voy a ir? no no necesitaba irte con nadie solo la verdad el camión y te va yo no manejaba bien pero manejaba camino era raro era feo orden de orden me subí me fui llegué volví gracias a dios muy bien yo estaba con 16 años cerca de cumplir 17 y entonces le dije a mi padre yo voy ahí a presentarme en la delegación gobierno voy a hacer mi servicio militar y bueno me dijo entonces me fui primero me fui a la peluquería me quité todo el cabello y me presenté y me quedé en la época estaba la delegación gobierno en Franco estaba Mauricio Barando como delegado de gobierno y a los ocho días de estar ahí me llama el comisario y me dice Walter yo sé que en tu casa hay un taller mecánico sí le dije ahí hay dos metralladoras poder llevar a ver si arreglar y llevé y había un alemán un mecánico y arreglamos perfectamente y devolvimos yo me presenté porque había la guerrilla que venía de la Argentina al mando del cabistán Rotela y estaban invadiendo ya desde el coronel Bogado estaban viniendo hacia acá y el comentario que corría era que el general Colmán estaba encargado de cuidar la frontera toda la gente que aparecían por ahí por la costa del río él lo llevaba y lo apresaba y un día aparecía en casa un ex soldado de él y nos comenta que los guerrilleros que ellos agarraban le mandaban hacer un pozo grande y dice que ahí le al costado del pozo le paraba y le ordenaban un soldado le regoleaban y le tiraban el pozo y así iban haciendo y de repente uno de los guerrilleros se le cortó la cabeza y le saltó al soldado el cuerpo y quedó medio devariado y ese aparecía en casa con ese cuento, con esa historia y así era el capitán de hotel no perdonaba a nadie y se decía también que alzaban a los guerrilleros le ataban todo con alambre uno con el otro y chau mentira el general de reserva Patricio Colmán nació el 17 de marzo de 1913 en Llegros, departamento de Cazapá y falleció el 20 de agosto de 1972 en Washington, Estados Unidos adquirió fama por perseguir y sopocar de manera brutal incursiones marxistas en el Paraguay en plena Guerra Fría un día yo estaba trabajando con un señor que tenía tractor y como sabía que yo estuve sin trabajo me dijo no quiere ir con nosotros a trabajar y nos fuimos entramos en Campo 9 a la izquierda más o menos 80 kilómetros del monte y estuvimos ahí trabajando y un día de lluvia estuvimos abajo de nuestro rancho y me dice el señor, el dueño de los tractores, mi patrón Walter, yo quiero ir a caminar un poco y para ver donde mañana vamos a quitar los rollos que están para que el camión pueda llevar y caminamos más o menos un 500 metros y ahí escuchamos ruido parecía que alguien venía corriendo en el monte una tropa animal algo parecido y me pregunta él y eso que yo me imaginé por la experiencia de que era tigre que le estaban corriendo a los cabalieres y tal cual ocurrió y después salimos de ahí y fuimos por otro camino y al salir en el camino ahí escuchamos ruido ya unos cuantos metros de nosotros y pasó así al lado del camino y ahí yo le mostré al señor le dije, va a mostrar, te voy a mostrar el rastro del tigre y del cabalí y ahí vimos que como un camino hicieron, porque eran muchos y en ese momento que le mostramos, escuchamos el aullido del tigre bien detrás de nosotros así que eso que te hacía piel de gallina entonces salimos ahí rápido y arribamos un poco, entramos a la derecha y él le vio al tigre peleando con el cabalí y sacó su arma y le disparó seis tiros y uno por detiro en ese instante el tigre dejó su presa y vino sobre nosotros pero en pocos metros y yo tenía mi pistola, suerte que tenía mi pistola cargado en la mano, empuñado y ahí le disparé ya ahí viendo cerca de mí tres tiros, uno creo que le derré, pero dos le atenté uno le atravesó acá el corazón eso y el otro le rompía la nuca y ahí se cayó encima del pie del señor y un día le dice mi madre a mi padre yo quiero mudarme de acá si es que se puede conseguir una propiedad de otra parte porque me están robando mi gallina, la gente, los vecinos y la chaca entran llevan todas las frutas, la mandioca, la sandía, todo lo que hay y entonces mi papá resolvió ir a buscar en Mingahuasú en la altura del kilómetro 22 consiguió una propiedad y compró y casualmente en Santa Rosa Misiones llegó el ministro del interior el general de división de la tercera división el obispo de San Juan Misiones y se fueron a visitarle al señor Anastasia Noguera y encontraron que tenían grandes plantaciones de uva donde hacía los mejores vinos tenía plantación de olivo que también ya hacía aceite y se encantaron con él y le ofrecieron venir a Mingahuasú a poner un vivero de planta para los colonos recién llegados porque Mingahuasú estaba comenzando y después de conversación y conversación aceptó y vino y se hizo de casa casualmente en frente de la propiedad que compró papá y en ese medio yo le dije un día a mi padre yo me voy a Asunción a quitarme mi documento de identidad y me fui a la tarde y en ese mismo día que hoy es mi esposa hizo la misma cosa salió de misiones, se fue a Asunción temprano llegó a identificaciones yo también llegué pues yo no sabía quién era yo entonces le dije a la recepcionista yo quiero un ser allá en la ventanilla donde está esa chica te vas a ir detrás de ella, ella va a salir y va a entrar y retirar un romandario cuando ella salió de la ventanilla yo le miré y suspiré grande y dije Dios mío, pero qué linda mujer como quiero para mi esposa alguien dijo al menos y en fin así terminó después de un largo año creo que uno o dos años el señor Noguera ya tenía con todas sus plantaciones para formar su vivero y le trajo a la hija y yo estuve haciendo la casa ahí también donde compró papá con mi tío porque íbamos a mudarnos y de la altura del techo he visto al otro lado una chica y le dije a mi tío con aquella chica yo me iba a verle me bajé de mi trabajo y me fui cruzé la rucha y me precedé y bueno en fin hablamos un poco y después terminó ahí pero después me contó ella después que ya no conocíamos que un día se fue a visitarle a un vidente con unas amigas y le dijo le miró la mano y le dijo usted va a viajar le dijo y el primer muchacho que se presenta muchacho rubio, alto, lindo como vos va a ser tu marido le dijo tal cual nací en Santa Rosa Misiones en el distrito de San Rafael el 25 de septiembre de 1943 mis antepasados vinieron de Corrientes un extranjero de apellido virtual que tuvo familia con mi abuela mi abuela se llamaba Concepción después vinieron mis abuelos él y mi abuelo y Sos Tomo Noguera mis padres Anastasio Noguera y Beatrizia Flores de Noguera directora de un colegio mi abuelo era juez de paz viajamos con mi papá de encarnación donde ya había tenido todas las plantas para injertar para Presidente Stromer para la colonia y ahí yo vine con el ministro del interior que fue a buscarnos con el avión trajimos y leemos la tanda de plantas y nos recibió el señor administrador quien nos condujo hasta nuestra casa en el kilómetro 22 para hacer el lidero delante de mi papá que tenía que distribuir a todos los colonos injertaba y distribuía a los colonos dejamos una granja muy linda en Santa Rosa donde fue a conocer el Monseñor Rojas el general Ibáñez Rojas el obispo Ogarín y fueron a visitarnos y le conoció a mi papá se encantaron y hasta que le trajeron abandonamos nuestra granja muchísima plantación de uvas de olivo y distintas frutas nosotros primero al tiempo pisoteábamos la uva en una batea grande después ya mi papá compró la trituradora ya cargábamos de ese triturábamos y ahí ya fermentaba y después de 40 días hacíamos el trabajo en pileta de 2.000 litros ahí cargábamos y ahí que yo me molaché mi hermano encima de la pileta derramando el jugo de uva en la pileta y yo cargándole con un balde acarreaba de la batea a la pileta y ahí era muy rico dulce y tomé de más que era un tiempo no tomé más a ver según mi señora que su padre era un señor que le gustaba de todas las plantas y comenzó a plantar en la planta de aceituna y olivo y después cuando creció tenía fruta y dijo yo tengo que hacer aceite entonces hizo él mandó a hacer un molino ahí artesanalmente y comenzó a moler su aceite su fruta y salió el aceite y los primeros aceites le hizo llegar al presidente de la república que era Alfredo Estróle pero lastimosamente nadie le dio importancia y él tenía plantado 14 hectáreas ya de olivo nadie le dio importancia y se quedó todo así inclusive en el Chaco llegó a llevar planta de olivo él le pidió al general un general que le plante se fue y le plantó nada, nunca una mesa de piedra grande unas ruedas dos ruedas grandes y ahí trituraba el olivo y él eso hacía el aceite de olivo le dio a estróner un guiso le hizo llamar estróner a un general estróner a mi papá y él no olvidó de todo hacía mi papá era muy inteligente y yo y yo y yo y yo Transmiten Transmiten La Subsecretaría de Informaciones y Cultura de la Presidencia de la República A través de Radio Nacional y la Cadena Paraguaya de Radiodifusión El último punto de la señal indicó Las 12.30, hora oficial paraguaya Transmitida desde el Comando de la Armada con la precisión de un décimo de segundo En aquella época las actividades oficiales eran comunicadas mediante la Cadena Paraguaya de Radiodifusión Que entraba obligatoriamente al aire a través de todas las emisoras de radio del país Diariamente a las 12.30 horas y luego al inicio de la noche Llegando hasta los lugares más recónditos del país En esta foto tomada en 1961 se aprecia el momento en que el doctor Ezequiel González Alcina Hace entrega de un ramo de flores a la entonces representante de la agricultura misionera Señorita Teresita de Jesús Noguera Bajo los aplausos del presidente Stroessner Aquí el general Stroessner saluda al presidente de la organización agrícola misionera Señor Anastasio Noguera A ver, mi casamiento Cuando nos íbamos a casar Yo todavía no sabía que la chica que estaba en identificación era la misma Y entonces nos fuimos al registro divil Y le pasamos nuestra cédula y dice el señor Ustedes se hicieron en el mismo día, en la misma hora, su cédula comentó Y por qué le... y acá están los números uno... Ahí se prendió la lamparita, era ella Y bueno, en fin, programamos todo el casamiento Y en el casamiento ella se fue... había dos kilómetros de la casa de ella hasta la iglesia Y ella se fue con el auto de mi padrino Y a mí me prepararon un carrito de esos capones Un carrito con su motorcito, todo con flores Adentro me iba a llevar hasta la iglesia En fin, nos casamos ahí, estuvimos... porque era una capilla recién terminada El padre Guido Coronel era el... Después de la ceremonia volvimos todos a la fiesta El lugar era sin luto, había letra Tuvimos que improvisar un generador por ahí de los vecinos Y con eso pasamos la noche La fiesta era muy linda Estaba el padre Coronel, estaba el juez, estaban todas las autoridades por ahí cerca Y pasamos una noche divina Entre todos compartimos Lindo fue el casamiento Guido Coronel, más conocido como Paí Coronel Fue un sacerdote salesiano Nacido el 6 de julio de 1911 En la ciudad Villa del Rosario, departamento de San Pedro En 1959, a pedido del entonces ministro del interior, Edgar L. Insbrand Se instaló en Colonia Presidente Stroessner Donde, valiéndose de su habilidad cooperativista Organizó a los pobladores y dirigió trabajos de gran envergadura Basados en tareas mancomunadas conocidas como minga Que se llevaban a cabo los lunes cuando todos se ayudaban entre sí Para realizar la apertura de calles en plena selva Así como la construcción de ciertas instituciones, entre otras cosas De ahí proviene el nombre de la ciudad, Mingahuasú El padre Guido Coronel falleció en Ciudad del Este el 15 de noviembre de 1990 En la foto se lo ve al lado del general Stroessner Con quien se dice tuvo gran amistad Entonces, antes de mi casamiento Había comprado el terreno en Don Bosco Y después de un tiempo Personalmente yo y mi Creo que mi cuñado me ayudó Y acerramos la madera para hacer la casita Una casita de madera bastante buena Después nos casamos en enero el 28 del 67 Y el 11 de julio de ese mismo año Nos mudamos en Don Bosco a nuestra casa Y comenzamos, arreglamos, llevamos nuestra gallinita Mucha cosa para comer Y comenzamos nuestra vida ahí en Don Bosco Después ya estábamos bastante arregladas las casas Todo en orden Fuimos sentados enfrente tomando tereré una mañana Y aparece un camión Donde que nosotros ya habíamos conocido por mercadería Antes solo de Asunción se traía mercadería Y nos vio el señor y se quedó Y llegamos, conversamos, tomamos tereré Y después me dice Walter ¿Por qué no poner un negocio? Y me gustaría, pero no tengo capital Tenía en realidad un capital de 7 mil guaraní Y me dice, no, no, ese no es el problema Te parás todo, tu estante, tu mostrador Tu balanza, conseguí por ahí Y yo en 22 días vendí Y vino en 22 días Y comenzamos a cargar, a cargar el negocio Llenamos el negocio Timos la cuenta de 25 mil guaraní Leí los 7, quedó un saldo Y así comenzó nuestro negocio Después de un tiempo apareció un amigo De Villachica que tenía una fábrica de zapatos De apellido Unger Y llega nomás ahí Y después me dice ¿No querés vender zapatos? Y yo te iba a dejar ahí Y tengo dos bolsas llenas de diferentes clases Nos contamos todo, me dejó Y después de dos meses apareció Le pagué Después de unos días aparece un señor Que viene de Asunción Un camión, un furgón Que vendía tropa Y era conocido de mi padre De apellido Softy Y él me dice ¿No querés vender tropa? Mi señora, buenísima comerciante Seguida lo aceptó Y así comenzamos Después en mi casita se convirtió en muy chica Teníamos que hacer un salón más grande de madera Y así comenzamos nuestro trabajo Perfectamente seguimos adelante A los seis meses de estar en nuestro barrio Apareció un señor con un camión Y resultó ser conocido también Me dice Supe Walter que está acá Y vengo junto a él Compré este camión Y hay un trabajo de carreo de palmito Para la fábrica de Tati Yupi ¿Conoces la Tati Yupi era? Y me conversé con mi señora Y me decía Sí, andate Porque la vecina está acá cerca Y hay una chica que trabajaba conmigo Y me fui yo Me dejaba el palmito Me iba todos los días temprano Volvía a media tarde Iba y venía Y después un día cargamos El camión vinimos Y a mitad de camino Nos tomó un aguacero muy largo En fin, era una lluvia Porque estábamos en dos camiones Y teníamos siempre Nuestra pequeña comida Picadillo O galleta Alguna cosa así Y esto El día siguiente ya terminó Nos quedaba solamente El cogollo del palmito Entonces cada día Apelábamos el palmito Y comíamos el cogollo así nomás Y así pasamos ahí Durante dos días Después de dos días Al día siguiente Ya el tercer día Prácticamente apareció el sol Y pudimos salir Y yo sí trabajé un año y medio Haciendo ese trabajo Hay una anécdota Cuando yo llegaba con mi camión Salían las mujeres Las chicas que trabajaban en la fábrica Siempre a mirar quién venía Y como me veían un extranjero Entonces comenzaban a hablar en guaraní Y a pecaría Y con ahí teque Lindo ese muchacho Y bla Así todas esas cosas Yo me callaba nomás Todo en guaraní Después un día Aparece uno más cerca Y dice ¿Cómo quiero comerse su ojo con palmito? Y le dije yo Señorita No pierda tiempo Agarra su palmito Y venga Acá está mi ojo La chica se rajó Se jodió la parte Hacía mucho dinero Y después terminado mi trabajo En el palmito Vine a mi casa Y me presenté En la obra de electromecánica De la Caray Y enseguida Me tomó el ingeniero A trabajar Trabajé como chofer Después como Era comodino A todos los lugares Y después Última hora Ya faltaba personal Para la parte de terminación De la instalación De las turbinas Y entonces Me fui a trabajar ahí Con ellos Después de un día De tardecita Llama El que estaba Abajo Porque está en el fondo No sé de conocer Donde está la caray La maquinaria Ahí Él Llama Y dice Se está inundando Y Nos fuimos Todos Entonces Corrimos En un galpón Que era de la empresa Que hacía la parte civil Y para llevar Una bomba De agua grande Y por ahí Me lastimé Me pisuré Una costilla Y en fin Trabajamos Toda la noche Desaguamos Todo Y se arregló La parte De la compuerta Y terminó Ahí El trabajo De desagüe Después Continuamos Trabajando Hasta terminar La hora Trabajando En la parte Electromecánica De Caray Cuando ya Dije que había Poco perfunado Todos nos amenizaban Abajo Y nos matamos Donde estaban Las turbinas Y te conté Que ya había Inundación También Después de eso Había un problema En la La máquina Se rompió Una parte De la turbina De la turbina Y tuvimos que desarmar Entonces le ayudé A desarmar Y Después hubo Otro problema Hubo un giro Entre un eje Y otro Y Me dice El ingeniero El director Walter Vamos a tener Que entrar En ese espacio Chico Para hacer Algunos agujeros Cuando traes De Italia Un trato especial Para poder Esos agujeros Así Y poner Los pernos Y ahí Estuve trabajando Con ellos Hasta terminar La hora Después De terminar Se retiraron Todos ellos Y quedamos Nosotros Entre tres Personales Y Liquidamos Todo Se echó Todas Las casas Viejas Se quitó Todo Y Terminó Mi trabajo Ahí La central Hidroeléctrica Acaral Localizada En el Alto Paraná Sobre el río Acaral Fue la primera En el Paraguay Construida Entre los años 1961 Y 1969 Contó Con el apoyo Del Brasil Bueno Nosotros Llegamos En julio Del 67 Y Mi primer hijo Nació En noviembre El 28 De noviembre Y Y después A los años Nació Esta chica Después Un varón Más Otro varón Estábamos Tienen Cuatro Hijos Cuando El primer Hijo Nació Tenía Casi Dos Un Mayo Me dice Mi señora Un día Parece que Mi hijo Está enfermo Tiene bronquitis Y entonces Como no había Médicos En ciudad En el presidente Foner Tuvimos que Acudir a Mingaguazú A veces Venía Un doctor En fin Conseguía Ahí con un señor Con un jeep Viejo Que tenía Y nos fuimos Ya en la tardecita De Mingaguazú Justo le encontramos Al médico Y me recetó Los remedios Pero inyectables Y como ahí No había Para comprar Y no había Quien iba a aplicar Entonces Nos fuimos A la farmacia En Presidente Foner Había Una farmacia Se llamaba Caray Y había Un farmacéutico Le di mi receta Me dio Todos los remedios Y le dije Yo le voy a aplicar Bueno Y entonces Me enseñó Más o menos Porque Antes no había Desechables Todo era Con jeringa De vidrio Y Hay que Esterilizar La verdad Es que Vine en casa Preparé Yo todo Y le dije A mi señora Vení a ayudarme Le voy a aplicar A mi hijo La inyección No tengo miedo No quiero ver Entonces Le apliqué Yo Le acosté Boca abajo Sobre mi cuarto Con este Le atajé La pierna Y le puse Amaneció bien A la tarde Le apliqué otra vez Y Se sanó Y le contó Mi señora Hace delante A un vecino Que Hacía Hacía Curió La tarde Ya apareció Un balde Yo sé Que voy a aplicar Inyección Quiero que me ponga Este La muscular Ya le puse Después aparece otro Y después me dice Un señor Un guante Se envió A siete Hacebo el favor Y Si puedo irte A aplicarme Si no hay problema Ya me iba Después otro Y más otro Y así andaba Aplicando Y Después Ya Trabajamos bien Pude comprar un vehículo Compré el vehículo Y Ya Un guante Mi señora Está muy grave Puedes llevarme En el doctor Si no hay problema Después Vine Con guante Mi señora Está por tener Hico Y No va a poder Parecer Pues ya Si no hay problema Iba Le llevaba Al doctor Después Me dice Uno Don Walter De cosa Hay que Tengo que llevarle A mi hija En el Oviedo Después Llevar Si Le llevé Un ratito Nunca le cubrí A nadie Nada Y Así andaba Yo Después Había Alguien Un asesinato Ahí Me dio Un tipo Hay que llevarle A 16 Al cementerio Don Walter Don Walter Otra vez Y así Pasó el tiempo Todo Don Walter Muchos favores Le hice a la gente El primer acerradero Instalamos En el kilómetro 20 Ningaguazú A 4 kilómetros De la ruta Era Una Pequeña Circular Y Como no teníamos Medio Combustible Teníamos que Llevar Todo a nuestra Espalda Todos esos 4 kilómetros Y después De un tiempo Me dice Mi cuñado Mi suero Tiene un acerradero Que trabaja A vapor Lindo Que Trabaja más rápido Vamos a alquilar Y alquilamos Del señor Y comenzamos a trabajar Ahí Día y noche Porque había Muchos pedidos Y la madera Que teníamos que cerrar Teníamos que ir Temprano Con una yunta De hueca Uno y un carro Alto Porque traíamos Debajo del carro La madera Y nos íbamos Y nos íbamos Echábamos Con hacha Preparábamos Todo Y Estíamos debajo Del carro Todo era Y Parecía todo fácil Y después Volvíamos Teníamos que cortar Con 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 Seador Con Con Teníamos que cortar La madera Después Alzábamos Ya para Producir Las tablas Después Un tiempo Le dije Yo Pero nosotros Tenemos Yo tenía una propiedad Ahí en el fondo del 20 Vamos a comprar Nosotros Una máquina Para que Estar Nueva En fin Me fui A por Iguazú Busqué Encontré Y Después Era el problema Para pasar Ya No teníamos Casi Para pagar Para pasar Entonces Le dije No Yo Ir a hablar Con el legado Y notando Eso Donde salió Me fui Me presenté Hablamos Y Más allá Le gustó La idea En fin Ya le ordenó A la aduana Y Pasamos Instalamos Trabajamos Bien Mucho tiempo Después Ya Mi negocio Iba andando Muy bien Y le dejé A ello Y me quedé Yo en mi negocio Con mi señora Cuando Me fui La segunda vez A verle Al señor Delegado Gobierno Señor Antonio Sarubi Había Mucha Gente En la espera Para hablar Con él Y Llegó El Secretario Y Me Anunció Y Enseguida Me llamó El delegado Y Le dije Yo Gracias Señor Delegado Pero Hay mucha gente Que está Adelante Walter Esa gente Vienen Para pedir Para que yo Arrele su problema Con su señora O con su marido O que se peleó Con el vecino Y eso a mí No me gusta Yo sé que voy a venir Para hablar De trabajo Y eso a mí Me gusta Por eso Te quise Llamar El Teniente Coronel Antonio Odón Sarubi Fue durante Muchos años Delegado De gobierno En el Alto Paraná En épocas De Alfredo Stroessner En aquellos Tiempos Dicho cargo Era el que Actualmente Es el De Gobernador Música Música Esto es una historia, una historia de fe, fe transformada en fuerza, fuerza espiritual y perseverancia porque eran épocas muy duras, pero a pesar de todo continuaron en pie, construyeron de la nada y eso me llena de orgullo realmente. Y agradezco por hacer parte de esa historia, tanto de mi familia Wotry como de mi familia Noguera. Personas maravillosas porque eran personas trabajadoras, innovadoras, perseverantes, honestas sobre todo. Yo soy Teresita Elizabeth, la segunda hija de los cuatro hijos que tuvieron mis padres. El mayor Augusto Adolfo, el tercer hijo Walter Alberto y el cuarto Néstor Fabián, que hoy ya no está con nosotros. Parte de mi familia hoy ya se encuentra fuera del país. Mi hermano emigró a los Estados Unidos. Tiene un hijo que actualmente vive ahí. Había ido con dos años. Mis hijos, mi hija la mayor, se encuentra actualmente en Alemania. Y el varón está cursando la universidad en Taiwán. Amos actualmente cursando estudios universitarios. Yo soy Monika, la gente de Teresita y Walter. Había compartido un poquito de lo hermoso de la historia de ellos, para que no nos cae más. Tienen una hermosa historia de amor, una historia de vida. Son personas súper trabajadoras, seres humanos increíbles. Tienen un montón y súper orgullosa de ellos. Desde chiquito mi abuelo trabajó mucho, se sacrificó un montón. Y va a trabajar con sus papás y sus hermanos, para trabajar con sus malditos. Después se conocieron con mi abuela, con las gafas de besitos, hasta hoy ya está juntos. Entonces, construyeron todos juntos, desde la casa, el negocio, y hasta hoy día no se separan. Es algo muy difícil de encontrar hoy en día. Partir con ustedes un poco de donde vivo. Empezando por la Uni, donde estoy estudiando negocios internacionales enfocados en el mundo de los vinos. Aquí les muestro el prédio más antiguo de la Uni, que fue fundada en el año 1870 como la Escuela Real Prusiana de Frutas y Viticultura. Coincidentemente, mis antepasados de parte de mi abuelo vienen del Reino de Prusia. De ahí vienen los Botrichs. El Reino de Prusia estuvo entre el final de la Edad Media hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto es súper lindo, mucho verde, jardín bien amplio. Esta es la bodega de mi uni. Aquí ven ellos producen los vinos de la universidad. Y aquí ya empiezan los viñedos en la parte de atrás. Esta es una región muy importante de viñedos de Alemania. Se llama Rangau. Está situada en la región de Hessen. También estos viñedos que ven ahí son de Riesling, porque aquí se concentran al 100% de producción de Riesling, de las variedades más importantes de Alemania. Y súper querida por sommeliers de todo el mundo. Este viñedo se llama Tierra Roja, que es uno de los mejores. Siguiendo acá, por la otra parte del pueblito donde vivo. Aquí ven las casas antiguas. Esta es la Catedral de Rangau, que se fundó en los años 1500. Ahí pueden ver, con estilo neogótico. Aquí es como que la parte central del lugar donde vivo. Siempre hay una plaza en California frente a la Catedral. Aquí vienen los niños a jugar. Hay café. Aquí, sí, esta es la parte trasera de la Catedral. Pueden ver ahí las casas antiguas. Aquí hay como un canalcito que rodea la iglesia. Aquí pueden ver edificios de los años 1500. Súper antiguos. Aquí hay un canalcito. Un puentecito. Es súper lindo por aquí. Mi nombre es Walter Watrich. Posiciono en la familia Nieto. 24 años. Actualmente residiendo en la ciudad de Tainan, Taiwán. Intentando culminar mis estudios universitarios aquí. Y eso. Lo que quería hablar en este pequeño segmento que me toca a mí. Es básicamente de lo que abuelos siempre se le ingeniaba para hacer las cosas. Para arreglar cosas o para mejorar en ciertas formas también. Cuando vi en Don Bosco desde pequeño. Abuelos siempre le encontraba. En la casa siempre había pequeñas cosas que o se tendría que cambiar o faltaba arreglar. Siempre lo había. Y eso fue aún mayor todo este tema cuando se mueran a la granja que es hacia el kilómetro 12. Por ahí más cosas que arreglar. Más cosas que cuidar. Y más cosas que hacer. Y no sé. Yo a veces le preguntaba a abuelo. Abuelo. ¿No estás cansado? O sea. De todos los días venir de aquí para allá. Todo el día haciendo algo. Y él decía que no. Él decía que siempre hay cosas para hacer. Y de esa manera también él no se aburre. Es genial. Uno de los lindos recuerdos que tenía siempre yo cuando estaba en la granja. Era que teníamos en una sección donde había cabras. Y abuelo siempre tenía que cortar para su comida. Y yo siempre le ayudaba con eso. Eran las hojas de la mandioca si no me equivoco. Las ramitas y las hojas de la mandioca. Los tallos. Y siempre cortábamos mucho para después llevar toda una carretilla hasta el lugar donde están las cabras. Y alimentar con eso con abuelo siempre era un lindo recuerdo para hacer. Lo mismo. Él siempre arreglaba el lugar donde estaban también los conejos. Porque siempre se escapaban. Era todo un tema. Después de eso. Cuando volvieron de nuevo a la casa en Don Bosco. La casa como que ya se notaba a sus años. Y también otra vez muchas cosas que arreglar. Muchas cosas que hacer. Y un lindo recuerdo fue cuando eso terminó el colegio. Y empecé a hacer unas cuantas cosas de videografía por así decirse. Ya me gustaba más sacar fotos y entender cómo grabar videos. Pero a mí me faltaba algo muy importante. Que era un trípode. Bueno. No tenía dinero. Y abuelo me dijo. Vamos a hacer uno. Bueno. Y nos fuimos donde estaban todas las cosas que se dejó de la construcción. De la casa. Y bueno. Que teníamos ahí. Tubos. Y pedazos. De lo que eran. De las mesas. Que sobró. Pedazo de madera de las mesas que sobraron. Y de eso. Básicamente empezamos a hacer nuestro trípode. Y fue muy divertido. Lo único que tuve que comprar después de eso era un taladro. Y después de eso fue de manos a las obras. Es un muy lindo recuerdo sinceramente. Y me gusta mucho. A abuelo siempre le encanta arreglar cosas. Siempre le encanta construir cosas. Y él me enseñó mucho. Me enseñó mucho la verdad. Es como que. Cuando estaba armando el trípode. Él siempre me decía. No. Esto no puedo poner acá. Porque eso no queda bien. Se va a desequilibrar. O se va a tumbar. Él no tenía ni que probar. Él simplemente lo sabía ya directamente. Por ejemplo. Cuando volví a Paraguay. Después de esos cuatro largos años. Estando acá. En Taiwán. Por 2023. Que sería mi vacación de invierno. Acá. Pero allá hacía mucho calor. Mucho calor en Paraguay cuando eso. Y. Lo que yo me acuerdo de ello. Era que abuelo me dijo. Bueno. Vamos a tener que plantar cosas en la huerta. Ahora te voy a enseñar. Cómo poner soportes. Para que después todas las plantas. Ahí. Se puedan poner alrededor. De. Estas pequeñas estructuras que tienen acá. Y puedan crecer de acá. Y abuelo me enseñó. Bueno. De aquí. Uno. Tienes que hacer primero los agujeros. El tema. Era que. Pues bueno. Tierra muy seca. Y yo no sabía. Yo no sabía esas cosas básicas. Y abuelo me enseñó. Siempre me enseñaba todas las cosas. Con paciencia. Y siempre con tener cuidado las cosas. Que no me corto un dedo sobre todo. Y eso. Muy lindo recuerdo que tengo ahí. Otra vez volviendo. De nuevo. Hacia Paraguay. En mis vacaciones. Tierra. 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 Teresita, aquí mi neti, el papá de Alicia te habla, te saluda, y mi oración está ahí por tu papá, por todos ustedes. Yo siempre me recuerdo a don Alberto Borchich, me recuerdo de Oswin, de Otto, de Ricardo, me recuerdo de todos ellos, yo no sé si, ellos fueron mis compañeros de escuela, yo no sé si son tus abuelos, porque Walter, tu papá, creo que ya es hijo de uno de ellos. Y bueno, y toda una historia, los Borchich acá, presidente Franco, eran protagonistas principales en Franco, don Alberto Borchich, a él se le debe inclusive la construcción del hospital del IPS de presidente Franco. En aquella época, la primera escuelita, en el año 46, 47, don Alberto Borchich, yo tengo toda esa historia que he escrito en un libro, y que me tocó vivir yo en aquella época. Así que, Teresita, vos perteneces a una familia tradicional, y para más que sos muy espiritual, que crees en Dios, crees en Jesús, eso es fundamental, que crees en Dios. Así que, Jesús esté con ustedes, con su reino, para ahora y para siempre, la paz con ustedes. ¡Gracias!